Mi yo se ha hecho un horario, lo ha escrito en su calendario Se lo que quieres y es que yo te tenga todos los días conmigo El lunes se piensa cada instante, el martes mirando los retratos Con los momentos compartidos a tu lado El miércoles cocina para ti El jueves te desea y no desea que te vayas Y que te quedes conmigo, viernes, sábado y domingo O toda la semana El lunes se piensa cada instante, el martes mirando los retratos Con los momentos compartidos a tu lado El miércoles cocina para ti El jueves te desea y no desea que te vayas Y que te quedes conmigo, viernes, sábado y domingo Por toda la semana Por toda la semana Lunes, martes, miércoles Pensándote a ti Jueves, viernes, sábado Deseándote a morir Para que te vaya bien Lunes, martes, miércoles Pensándote a ti Pensándote a ti Jueves, viernes, sábado Deseándote a morir Y el domingo orando con fe Para que te vaya bien Lunes, martes, miércoles Pensándote a ti Jueves, viernes, sábado Viernes, sábado Viernes, sábado Deseándote a morir Y el domingo orando con fe Para que te vaya bien Otra vez Lunes, martes, miércoles Pensándote a ti Jueves, viernes, sábado Deseándote a morir Y el domingo orando con fe Para que te vaya bien Lunes, martes, miércoles Pensándote a ti Jueves, viernes, sábado Jueves, viernes, sábado Gracias.